Las fugas de aire comprimido representan un serio problema económico en entornos industriales. La eficiencia de los sistemas que usan aire comprimido es baja, y alrededor del 30% de éste se pierde a través de fugas. Con el incremento de precios, la electricidad puede llegar a ser su suministro más caro. Con la detección y reparación de fugas puede conseguir importantes ahorros energéticos y económicos. Utilice UltraView para detectar fugas de aire comprimido de forma sencilla y efectiva. Encienda la cámara y verá cómo aparecen en pantalla las ubicaciones de las fugas existentes. En poco tiempo, podrá abarcar una zona amplia encontrando un gran número de fugas a una distancia segura. Para cada fuga de aire comprimido detectada, UltraView le mostrará el nivel de decibelios, el caudal de fuga y su coste anual estimado. Registre todas las fugas detectadas y cree un detallado informe de costes de manera sencilla. Conozca cuánto puede ahorrarse en su factura eléctrica reparándolas. El coste de cada una le sorprenderá. Encuéntrelas fácilmente, eficientemente y sin riesgos. Con UltraView obtendrá un retorno de inversión rápido y significativo.